nosotros para hablar de ese trabajo que realiza desde allá con la comunidad especialmente como directora de Latin Women UK. En esta ocasión queremos conversar contigo, Soledad, porque estás atravesando también por esta situación de la COVID-19, ya estás bastante más recuperada, ya estás un poco más con fuerza, con energía para conversar y queremos compartir con nuestra audiencia tu experiencia para también explicar cuáles serían las medidas que debemos tomar y la precaución. Muy buenas tardes, Soledad. Muy buenas tardes, Arelys. Muchas gracias realmente a ustedes, Express News, porque no solo son un medio de comunicación que nos han mantenido, sino que está hecho por personas con un gran corazón y están pendientes a su comunidad y han estado pendientes también a mi proceso de recuperación. Muchas gracias. Gracias. Cuéntanos en principio, antes de hacer otras preguntas, ¿cómo te sientes en este momento? Cansada, muy cansada todavía, tratando de recuperar las fuerzas y bueno, ha sido realmente muy alarmante, preocupante, es incierto. Realmente estoy muy agradecida a Dios porque estoy culminando ya el proceso de los 14 días de contagio. Empezó los síntomas el 1 de diciembre, justamente el día después iba a ser de haber anunciado el desbloqueo prácticamente aquí en Birmingham de las actividades, a recomenzar los negocios y se sabía que esta área de West Milan pasaba a fase 3 de contagios. Estábamos en unos días muy alarmantes para toda nuestra comunidad y siguiendo todas las precauciones necesarias como todos lo estamos haciendo, usando las mascarillas, el distanciamiento, lavado de manos, pero creo que eso no es todo. Claro. Ahora, cuéntanos, porque nos habías comentado que toda la familia había resultado contagiada del virus. ¿Quién manifestó los primeros síntomas o de qué manera ustedes supieron que estaban contagiados? Bueno, perdón. La primera persona que presentó síntomas fui yo. A pesar de que estoy en torno a mi comunidad latinoamericana aquí en Birmingham, estuve casi unos 10 días sin ver a casi a nadie. No vi ni siquiera las personas de mi organización más activas. Estaba evitando ese encuentro. No fui ni a las oficinas. He estado tomando todas las medidas de precaución, pero creo que, como estaba yo, soy muy consciente que nuestros niños que van a la escuela y son asintomáticos, ellos son los que nos traen a la casa del virus, porque realmente tengo mi sobrinito de cuatro años, que él es el único que presentaba tos muy fuerte, le dio fiebre, y como todos, pues a un niñito de cuatro años lo abrazamos, pensamos que es una gripe, y ahí, pues, para nosotros fue el contagio para nuestra familia, y entonces sus dos abuelitos y yo fuimos los que presentamos síntomas muy fuertes. Claro. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas? También para tener una idea de la situación en tu caso, ¿qué fue lo primero que te hizo despertar la alerta que estabas con el virus? Mucho escalofrío, era un escalofrío, o sea, se siente todo el cuerpo, el lago temblando, dolor, dolor de las articulaciones, las piernas, empecé a sentirme muy débil, y yo que realmente me considero fuerte en muchos aspectos, me senté muy, con mucho decaimiento, y tomé una paracetamol, pero al otro día se iba empeorando la situación, estaba ya prácticamente sintiendo un poco de ansiedad, porque también viene ansiedad, porque uno no sabe lo que le está pasando, el cuerpo está descompuesto, y yo decidí pedir la prueba del COVID, hice la aplicación del NHS, que realmente pues uno tiene que llenar un cuestionario, tiene que decir prácticamente yo me considero una trabajadora esencial, porque estamos pendientes a todo lo que pasa en nuestra comunidad, y automáticamente en unos 20 minutos ya me dieron el test para irme a hacer la prueba, y al siguiente día me dieron los resultados positivos, y bueno, soy una persona que sufre del asma, de muchas alergias, me preocupé, llamé incluso a la ambulancia, porque me dio miedo a hacerles algunas preguntas, me midieron el oxígeno, vinieron inmediatamente, ellos me midieron el oxígeno, me controlaron el corazón, la presión, y me dijeron que esté tranquila, que si tomo la paracetamol cada 4 horas, voy a ir llevando mejor esta situación, fueron 3 días muy fatales e inciertos, me daba miedo dormir en la noche, porque decía, si me quedo dormida y me falta la respiración, y yo que ya soy paciente de asma y tengo mi inhalador, era preocupante, así que lo que traté es, como decir, siempre relajarme, confiar mucho en Dios, mantenerme en oración, y leyendo un artículo de que por qué muchos, prácticamente mi familia, mi esposa, mis tres y mis dos niñas, ellos estuvieron contagiados, pero no presentaron casi nada de síntoma, un día, ellos, mi esposa, dolor de cuerpo, pero el otro día ya no tuvo nada, mis hijas, nada absolutamente, y todos estuvimos contagiados. Entonces es una curiosidad que se dice uno por qué a unos son asintomáticos, a otros como yo, y a otros todavía mucho peor, y hablan sobre los genes reales de nuestro cuerpo, y yo creo que también es algo que la vida de nosotros depende también de las manos de nuestro Dios, de nuestro Creador, y que la fe, la fe, creo que influye mucho, mucho en estos momentos, realmente. Bueno, nos alegramos, Soledad, que estés más recuperada, que estés ya con más fuerza para conversar, sabemos que pasaste días difíciles con esta incertidumbre, sin embargo, pues ha sido dentro de lo que cabe una situación no tan fuerte como otras, también nos comentabas de situaciones más delicadas que has visto dentro de la comunidad, casos incluso de personas que han tenido que ser hospitalizadas por otras complicaciones de salud. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, tenemos a nuestra líder en Coventry, de nuestra organización, Carmen Castro, que le mando un saludo inmenso, un abrazo a la distancia, y ella pues es diabética, y fue al hospital, estuvo tres semanas, creo que ya ahora este día ya creo que es el último, y nos ha mantenido también informado de cómo ha sido su proceso en el hospital, fue terrible para ella, porque se le ha muerto una persona al lado de ella, una anciana, y la habían dejado cuatro días ahí en el hospital, nos contó ella, hasta que tengan sus familias, y vean que, perdón, cuatro horas allí en el hospital, al lado de ella, con una persona fallecida por COVID. Y, bueno, ella, nosotros como grupo, como organización, nuestro trabajo también es, yo a pesar de que estaba con todo, con todo, esas muestras de cariño, creo que son muy importantes nosotros cuando estamos padeciendo esto. Ahora también tenemos en el hospital grave a una madre de una pastora de la iglesia de aquí, la única iglesia que hay en esta área de habla hispano, son argentinos, y su madre está muy grave en el hospital también, y son momentos que nos ha tocado vivir y padecer a todos, a todos, que realmente estos tiempos difíciles que nos toca atravesar, nuestra comunidad latinoamericana, somos los trabajadores esenciales, somos los que vamos a limpiar, somos los que vamos a lavar los platos, somos los que estamos haciendo los trabajos más forzosos afuera, y expuestos, expuestos aquí. Así que lo que hay que hacer, créanme, que es primeramente tener mucha fe y también nosotros irnos a alimentarnos, mantenernos alcalinos, beber mucho, a mí me ayudó beber mucha agua, me tomé todo el agua que había, mucho líquido, aunque ya el estómago es compuesto, pues nosotros tenemos que ir prácticamente, prácticamente el cuerpo lo siente, es una lucha, se siente que hay dentro de uno una lucha entre el bien y el mal, y tenemos que alimentar lo mejor que hay de nosotros, las ganas de vivir, es decir, tengo que seguir adelante, tengo que salir de eso. Soledad, te quería comentar a propósito de todos estos avances científicos, de la aparición de una vacuna, en este caso se está aplicando esta vacuna que tendría 95% de efectividad. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Estarías dispuesta a vacunarte una vez que puedas hacerlo, de acuerdo a las prioridades que se están dando? Yo creo que realmente no hay nada 100% seguro. Prácticamente se están haciendo pruebas y realmente la vacuna para las personas, creo que va a haber una edad de, no sé si es después de los 50 años, y también a las personas ancianas que realmente son las que más han padecido y han fallecido. Y yo realmente creo que es mejor una buena alimentación, un buen prácticamente estar físicamente muy bien emocionalmente, espiritualmente. y pues se verá, se verá que lo que pasa, porque a pesar de que haya una vacuna, no quiere decir que si nosotros nos descuidamos, no nos alimentamos bien, vamos a sufrir de otras cosas, que el COVID va a ser algo menos preocupante. Entonces creo que ahora las personas tenemos que tomar conciencia de realizar una buena actividad física, estar mentalmente también muy bien, emocionalmente, porque en estos momentos las defensas se nos bajan a todos, con los miedos y todo, entonces estamos expuestos y para eso yo no creo que haya alguna vacuna. Creo que la mejor vacuna es estar muy positivos y bueno, se verá, yo creo que si es de ponérsela tenemos que ponérnosla todas. Y no estoy tan segura. No sé si puedo responder a tu pregunta, Arelis. Bueno, porque es una decisión personal, hasta ahora no es una medida obligatoria, se está haciendo una clasificación de prioridades, en este caso primero las personas mayores de 80 años, pero todavía hay muchas personas que están con algunas dudas, con falta de indicios, y quizás algunos esperan que pase esta primera etapa para ver los resultados, siempre con esa incertidumbre también. Así que es válida tu opinión porque es tu decisión personal. Ahora, para finalizar, ¿cuál es la situación de la comunidad? ¿Ustedes siguen trabajando o tú en este momento estás un poco distanciada? Pero ¿cuál es la necesidad básica de la comunidad en este momento para finalizar? Sí, aparte que yo estoy un poco distanciada por esta situación, nuestros agentes de ayuda, nuestras mujeres siguen activas, creo que tenemos un grupo muy grande de apoyo. La necesidad más grande aquí es la falta de información, eso mantenemos siempre informado todo lo que las ayudas hay, el concil de Birmingham y de Sunwell ofrecen un apoyo por emergencia, ahora por el COVID, para las personas que están padeciendo del virus, y dan 500 pounds aparte del trabajo o del C-Pain, de esto. Entonces, hay un formulario que llenar, entonces eso creo que la información es muy importante para nuestra comunidad. Ahora mismo nos están viniendo oleadas, créanme, son en área de Coventry, tenemos unas fábricas que nos están ayudando los managers para emplear a nuestra gente que viene desde Londres, que está mucha gente viniendo desde Londres, porque ahora, como ahora, se les hace muy difícil estar allá. Y hemos recibido cantidad de familias, las hemos ayudado a estabilizarse el trabajo, tenemos casi más de 60 migrantes latinos, ya familias, por Coventry recién instalados en una fábrica de juguetes, porque ahora es Navidad y necesitaban esa fábrica, ellos vinieron a trabajar, se les ha ayudado a conseguir una acomodación, casa, entonces nos activamos y nuestras mujeres están trabajando, mi hija especialmente está trabajando mucho, gracias a Dios ella no salió infectada, y manteniendo todas estas prácticamente normas, ellas están trabajando y también la violencia doméstica que está incrementando. Nos van a venir dos casos de Londres ahora que vamos a recibir, tenemos aquí, gracias a Dios, personas de buen corazón y personas que tienen acomodaciones para acogerlas, hasta que encontrarles una casa o un lugar para ellas, y tenemos ya recientemente nos llegó dos casos de violencia, donde vamos a acoger dos mujeres con hijos, y esa es la necesidad de nuestra gente, que realmente no solo prácticamente la pandemia, es el Brexit, la incertidumbre, es que va a pasar con nosotros, es la falta de información, y estamos nosotros aquí a la orden, y ellos siempre saben que si nos hacen una llamada o un clic en nuestra página web, nosotros les abrimos las puertas de esta ciudad, aquí estoy yo en los establecimientos de Latin Women, que es en el City Center de Birmingham, en la rotunda, y nosotros les abrimos nuestro corazón para que nuestra comunidad latinoamericana no esté sola, pase ese proceso migratorio, todo, 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 bien protegidos, bien guiados, y creo que nuestra gente está muy agradecida de este gran trabajo que estamos haciendo. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este momento, voy a descansar un poco más, seguramente, pues de tanto hablar, pues espero que no tuviste estojo en este momento, estuviste bastante bien, la mejoría para ti, para toda la gente de la comunidad que se ha visto afectada, y felicitaciones también por ese excelente trabajo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arelis, y que Dios me los bendiga a todos, y gracias a todos los que han estado enviándome mensajes, a todos los que han estado pendientes por mi recuperación, muchas gracias, y que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos.